No, discúlpame, Amelia, discúlpame. Es que estos gestos son los que hacen que se confundan las cosas entre nosotros. ¿Qué cosas? ¿Por qué no me responden? ¿Qué es eso que los tiene tan confundidos? Amelia, respóndeme. Oiga, oiga, no hay necesidad de que se ponga así. Nada más estábamos platicando cosas del trabajo. Estoy hablando con mi mujer. Cosas de trabajo. Ya te lo dijo, Diego. Me estaba contando de la exposición que vamos a hacer. Ah, para platicar de una exposición tienes que tomarle la mano al maestrito de dibujo. Yo no estoy ciego, Amelia. Sé perfectamente lo que vi. No estábamos tomados de la mano. Y eres el menos indicado para juzgarme de esa forma. ¿Desde cuándo tanta confianza con los empleados? Oiga, más respeto. Amelia y yo somos amigos. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Basta! Deja de armar escándalos y vete. No, ¿sabes qué, Amelia? Me voy. No quiero que tengas un problema por mi culpa. No. Tú te quedas, cieguito. Aquí vamos a hablar claramente los tres. ¡Ay, Jesús de veracruz! ¿Qué pasó? ¿Te duele la espalda? Sí, sí, pero... Debe ser por la mochila esa del delivery. Ya ves que es medio incómoda, ¿no? Pero... Ahorita me tomo un par de chochos, ¿sí? Y se me quita. Tranquilo. ¿Y tú qué? ¿Cómo vas? Es mal. Pero mi jefe está destruido. ¿Ya están listas? Estoy esperando a Pepito que se fue al baño. Ah, muy bien. ¿Todo bien? Sí, Pepito la está pasando muy mal en la escuela. Y todos los amigos le están diciendo cosas feas de mí, de mi chamba nocturna. Me lo están atosigando al pobre. Ya hasta se dio con uno. Ay, Jules. Pues, como que ya sabíamos que tarde o temprano eso iba a pasar, ¿no? ¿No has pensado en buscarte otra chamba? ¿Qué más quisiera yo, mano? Pero hay dos cosas en la vida que de plano no le pego. Ni la chamba, ni el amor. Pues, ¿para qué me hago ilusiones? Oye, Chenta, ¿y qué ha pasado con el tipo que vino el otro día a buscar a Nuria? El que te había latido cañón. Sí, es cierto. Está bien guapo el canijo, ¿no? Hasta me invitó a salir. ¿Sí? Pues, no lo conozco bien, pero se me hace un buen tipo. Ojalá y no me equivoque. Recuerda el día en que tiraste a Nuria de las escaleras del almacén. Pude haberle dicho a Braulio que fue usted, sin embargo, me quedé pico de cera. Ah. Hasta le pasé el dato de que la Nuria era la amante de Braulio y así usted pudo llevarla a la casa de los Ceped y pasó lo que pasó. ¿Qué te hizo Braulio para que te quieras vengar de él? Tengo mis razones. ¿Cuáles? Te quito una mujer, te metí en alguna bronca. Necesito saber qué pasó entre ustedes. Son cosas personales, señorita. Yo no ando preguntándole a usted por qué a usted lo quiera molar o sí. Lo importante es que los dos queremos lo mismo, sin importar el por qué. ¿Tiene que ver con esa cicatriz de tu cara? La única pregunta importante es saber si quieres o no que nos unamos para sacar a ese perro del camino. ¿Qué tienes en mente? Dale donde más le duele. La compañía. Solores, ¿o no? Es la nueva familia que quiero que investigues. Esa es la única información que tengo sobre ellos. Así que vas a tener que usar tu magia cibernética para localizarlos y saber si tienen una hija que tenga más de 40 años. ¿Está bien? Ahora me quiere decir que te traes. Te conozco. Y estás mal desde tu cumpleaños. Tiene que ver con Nuria, se pelearon. Te lo digo porque se fue y nunca dijo nada. Terminamos. Creo que esta no es la forma correcta de que terminemos. Y mucho menos amándonos como nos amamos. Sí. Yo te amaba. Tiempo pasado. Eres igualito a tu hermano. Creo que no es reconciliación. Para que vea que le están jugando derecho. Le voy a contar esto sabiendo que usted puede ir a contárselo a don Braulio. Él anda reunido con unos textileros buscando un mejor precio y así bajar los costos, ¿no? No aprobó la junta directiva. El plan de Braulio no es un secreto. Sí, pero yo conozco la ambición de Braulio y sé cómo podemos arruinarlo. Conozco unos vatos que tienen unas telas de contrabando. O sea, telas de mala calidad. Eso sería un problema para todos, incluyéndome. A mí solo me interesa perjudicar a Braulio. Usted y yo sabemos que él no va a dejar a nadie negociar en su lugar. Y en el momento que haga tratos con esta gente se va a ganar la bronca de su vida. ¿No le gustaría ver a Braulio perder la presidencia? O que cayera preso por defraudar a la compañía que tanto ha defendido. Y no se imagina usted llegando a arreglar todo esto y quedando al frente del grupo Cepeda. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Solamente acércalo a los proveedores y convénzalo de que firme con ellos. Y en ese momento la caída de Braulio Cepeda será inminente. Desde que supo que Braulio era mi hermano no me quiere ver ni en fotos. Ah, ¿cree que por eso nunca le dije mi apellido? Es que está cañón. O sea, tú me entiendes, ¿no? Tú y Braulio, los dos, con la misma mujer. Mira. Si ella está clavada contigo, habla con ella. En algún momento se le tiene que pasar el coraje. Yo creo que la perdí para siempre. Perdí lo único que me importaba otra vez. ¿Cómo quisiera poder llamarte para contarte de mi embarazo? Pero ni siquiera sé si es tuyo. Tengo mucho miedo, mi amor. Tengo mucho miedo. Estoy cansado de que te estés haciendo el amiguito de mi hijo. Ahora el amigo de mi mujer. Si Amelia no te lo dice, te lo voy a decir yo. No eres igual a nosotros, Diego. No puedes ser nuestro amigo. No eres parte de nuestra familia. ¿Eh? No eres más que una obra de caridad de mi mujer. A alguien a quien se le tuvo la castima y lo único que hizo fue encontrar a Juanito. Mire, si le molesta mi amistad con Juanito, yo lo siento mucho, pero yo lo conocí mucho antes que usted. Y no puede evitar que yo lo quiera y que él me quiera a mí. Yo lo cuidé cuando el chamaco no tenía nadie en el mundo. Me desvelé rezando por él. ¿Y sabes qué? Yo doy la vida por ese chamaco. Ya, por favor. Paren con esta absurda competencia. Ni Juanito ni yo somos premios para ustedes. Tú eres su padre y Diego es como si fuera su familia. ¡Cállate! ¿Qué? ¡Que te calles! Juan es mi hijo y tú eres mi esposa. No te quiero cerca de ninguno de los dos. Pues eso va a estar difícil porque no hay clases en esta fundación. No me retes, idiota. Si soy un simple maestrito, ¿por qué me ve como un peligro? ¡Bravio! Ya. A ver si te queda claro de una vez. De la crianza de mi hijo nos ocupamos, Amelia y yo. No tú. No le digo lo que se merece por respeto a Amelia. Y ya va a empezar mi clase. Así que con permiso. ¿Qué hace que él esté muerto de hambre? Quiero que lo despidas ahora mismo. Estuvo muy emotivo el velorio, ¿verdad? Sí. Muy sentidas las palabras del padre. Voy a hacer café. ¿Me acompañas, Ray? Sí, vamos. ¿Yo con ustedes? ¿Estás bien? Sí. Vamos, vamos. A ver, vamos a quitarte esa ropa negra, mi hijo. Ay, Eugenio. Vio muy mal a mi jefa. Pues, Chalo, es muy fuerte lo que le pasó a tu hermana. Pero, hey, tu mamá es una guerrera. Crió a dos hijos sola. No, pues sí, eso sí. No la vamos a dejar sola. ¿Eh? Y a ti tampoco. Gracias por siempre apoyarme. ¿Sabes? Me encantaría enamorarme de ti. Siento que nunca voy a encontrar a alguien que me apoye igual que tú. Qué lindo que me digas eso. Sé que vas a encontrar a alguien que te quiera como tú, que lo mereces. Y créeme que ese vato va a ser un afortunado. Sí. Gracias. Tómese su cafecito, le va a ser bien. Todavía no me he sacado de la cabeza que ese desgraciado mató a mi hija. Así nomás. Sin importarle que ella lo amaba. Sin importarle que ella dejó a su familia para irse detrás de él. Es que siento una rabia y una impotencia tan grande, Nuria. Lo entiendo perfectamente. Así yo me sentí cuando me mataron a mi hijo. Sentía que me quemaban por dentro. Maldito Mario. Para ella no va a haber justicia. Eso es solo para los ricos y poderosos. No para nosotros. Yo sé. Yo me sentía igual. ¿Y cómo se cambia eso, Nuria? ¿Cuántas mujeres hay que están tratando de hacer justicia para sus muertos y llevan años y nadie las escucha? Hagamos algo. Juntémonos. Gritemos. Hagamos ruido. Mientras más seamos, mientras más gritemos, la gente nos va a terminar escuchando. Hagámoslo. Use eso. Use ese coraje, esa rabia, ese odio para hacerle justicia a su hija. Lo más importante es que no está sola. Yo estoy con usted y para usted siempre. Mario merece estar preso. Y también la gente que mató a mi bebé. De los empleos de la fundación me encargo yo. Tú lo provocaste. ¿Estás haciendo una escena de celos únicamente porque un amigo me tomó la mano? Eres un cínico. El que tuvo un amante y se peleó con su hermano por esa mujer fuiste tú. No me saques el tema de Nuria y Santiago para justificarte. Date cuenta, ese tipo se ha ido metiendo como un gusano en nuestras vidas. No me trates como un tonto, por favor, si yo los vi cuando entré. Algo estaba pasando ahí. ¿Y si estaba pasando qué? No fijas que te importa. Tú nunca has dejado de amar a Nuria. Si te quedaste conmigo fue para mantener la fachada y para asegurar tu compañía. Está bien, Amelia. Voy a olvidar lo que vi. Y hoy. Quiero estar bien contigo. Olvidemos todo, ándale, empecemos de cero. Hay que hacerlo por bonito. Tus favoritas. No me manipules con nuestro hijo. No quiero discutir más contigo. Nos vamos a terminar lastimando. Lo que más necesito ahora es estar en paz para decidir qué va a pasar con nuestro matrimonio. Entonces. Vete. Necesito estar sola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Neta, el Charo te dijo que te amaba. Bueno, así no, pero me dijo que le importaba mucho y que ojalá se pudiera enamorar de mí. Eso quiere decir que lo está pensando, ¿no? A ver, Eugenia, ¿en qué mundo cabe que el ojalá pudiera enamorarme de ti? Significa que lo está pensando. Lo que el Charo quiere decir es que ni queriendo va a poder enamorarse de ti. Ay, sí. La más experta, ¿no? ¿Y tú qué vas a saber si nunca has tenido un novio? Perdón, perdón, no debí haber dicho eso. Carmecita, es que a veces es medio raro porque, no sé, tú siendo un mujerón de persona, ¿por qué nunca has tenido un novio? Debe ser porque eres porque soy gay. Me gustan las chavas. ¿Qué pasa? Dile, dile que me da otra boda. Por favor. Sí. Ey, ey, otra, escúcheme. Voy al baño y nos vamos. ¿Bien? Ya vuelvo. O sea, esto sí que es un bar de verdad. no como la ratonera esa a la que nos llevaron la última vez. Bueno, chicas, ahora sí, saquen sus armas que hoy nos vamos de cacería. Eh, las veo luego. Ay, gracias Diosito mío, yo sabía que tú estabas de mi parte. ¿Santi? Santiago, pero qué sorpresa saberte por aquí. ¿Nuría? ¿Nuría? No como la ratonera. Siento, tú, hechos, no como la rosa. incluso, leclaré, no como la ratonera. Gracias.